Los cantos alegres de los sagales aumentan siempre la pena mía y mi amargura vivo llorando con la ilusión perdida. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo no sé fingerte ni pensé en la traición ni sabré mentirte nunca con mi pasión. Si sufro callando respeto al silencio hablar no es posible pues debo callar y a veces tormento sufrir sin hablar. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días